¿Te gustaría saber cómo hacen los hombres más expertos en seducción para iniciar una conversación con mucha confianza y seguridad? Sigue viendo este videíto. Número 1. Es muy importante que seas tú quien guíe toda la conversación. Para ello tienes que, en cada cita, tener una lista de preguntas que siempre realices. Esto te dará a ti todo el control de la situación y te sentirás con más confianza porque ya sabes las preguntas que realizarás. Número 2. Intenta siempre mantener una postura recta. Esto también te hará proyectar una imagen de seguridad y de hombre confiado en sí mismo. Número 3. La mirada siempre manténla en los ojos de la mujer sin bajarla. Por mucho tiempo. Ya que esto también genera mucha seguridad en ti al momento de ligar con una chica.